Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en una nueva parte de Sonic Raiders Zero Gravity Y bueno, continuamos adelante donde nos encontramos un amoletito raro Y ahora la policía, supuestamente policía, nos persiguen así que Vamos a Meteor Shack Primes, a buscar al culpable hombre, de por qué nos persiguen y estas cosas Por otro boss, le llaman, están apagados o encendidos Hasta esto pasan a decirnoslo el efecto, esto de que no se pueden ver, es que es pena se muerde Creo que Amy tenga, tenga el vestido como normal hombre, cuando el otro tenía ¿Normales? Sí, en el 1 y en el 3, sí son normales, digo, normales de la saga Raiders ¿Qué? He vuelto, loros, es un loro para mí, no sé, un ave, pero bueno, loros Sonic the Hedgehog No, todavía no Shorty Pobre El que sepa El 1 Que última En la carrera, si te gane Deja la tormenta Deja la tormenta Deja la tormenta Deja la tormenta Ay, crack Eso ni Me encanta estas canciones Deja la tormenta 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 no se le nota casi nada yo nunca lo supe hasta que lo bueno o que vamos ya lo que costará de las escenas hombre pero bueno andan lentas y sus colegas de fin del metro y se encuentran con algunas cosas con unas caras conocidas una antigua rebelde está a punto de resurgir en el siguiente capítulo no es este capítulo porque me son las mismas voces de los mismos diálogos pero bueno pero claro es más actual obvio a ver si puedo llegar primero y el primero ya como es cosa pesada así que podrá pasar ahora que lo pienso ahí siempre si nada es muy muy bueno después voy a intentar algo que quiero hacer hey wave deberías ser constructor pero no act de logic act de logic con wave porque porque wave es el mejor porque puede y con eso activo las puertas por alguna razón las puertas se caen bien fijas porque va a estar por aquí no te preocupes knuckles que haremos moto moto veis aquí podría ir destrozando cosas pero no es mejor volar aquí se presta en la espita y bueno toma tu para esta carrera y yo voy a ver ah pero como tienen algunas básicamente y ya tiene gran puedo ir con el otro lado pero no es lo que es uff esa cosa me va a caer en la cabeza por la gravedad que si hay que hacer más más cositas hombre acá hay más curvas hombre gracias más gravedad gravedad gravitatoria no tengo idea hay para para los estos eso siempre sucede cuando vas a último lugar hombre no se puede usar no se puede gozar si vas primero u último si fuera así se puede bien porque siento que esto también puede ser muy bien temer depende si te cae por arriba o por abajo control gravitacional yo tengo el control bitch lo quiero intentar algo pero creo que no se va a poder no hombre estoy volando porque no los robots que van a ir la fabrica hombre se ve raro que se vea así no es porque es un efecto inverso que debería ser pero no sale por no sé si problema de mi configuración no como no se Chryiso del emulador básicamente p st p st no sé queوم todo a ver si podemos llegar llego sí hombre pero or que pasa algo loco tal vez ¡vamos! más ¿Por eso estaba ese camino? ¿Por eso? ¿Estaba intencional? No lo sé hombre. Mientras no te mande a la verdulería wey, todo bien. Si hay un salto medio. Motos por acá, por aquí solo pasan motos. Esto es raro que tu streaming gear se pueda hacer en motos. Cosas vi, después hay que comprarlas por separado hombre. Serán más caras, serán exclusivas. Será solo cosa de la lógica de este juego, porque voy a activar la cabeza hombre. Me acostumo a lo hombre. Really? Al menos tengo... No. No, no puedo activar nada hombre. No puedo activar nada, me bloquea. Me bloquea. Pero bueno. Meta... 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 Meteor check... No sé aún. Superada. Que se puede servir. Esas cosas parecen cerebros. Sigamos con la historia por favor. Guardando la estrella. Ok. Pero si, no es una consola, es una consola emulación. Sí. ¿Puedes usar ese poder también? Es bastante fácil, ¿verdad? Para limpiar la basura y esas cosas. Las cosas que no quiero hacer, loco. Ahora Silver se queda inútil en este juego. Con esas cosas. No lo han pensado. ¿Por qué ella no me ama? Ah. ¿Qué es este racquet? Y ahora, de todos los tiempos. Eggman. Con su traje normalito y todo. Ah! 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 ¡El Rampage Global Rampage! ¡Rampage! Con más razón, después Con más razón ¿Un líder? ¿Y quién más si no? ¿Qué? Quizás eso no tiene nada que ver con los robots que nos atacaron ¿Dónde conseguiste eso? ¿Vale? ¡A torturarlo! ¡Tortura! 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 ¡Con esos bolas, hombre! ¡No, no! ¡No! 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 El computador perfecto, pero el perfecto es que ya... ¿Por qué? La unidad de poder dentro del computador madre Es una maquina idéntica a la misma que tú tienes Una masa Como un imán ¿Eh? ¡No! 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 Igual nadie lo entenderá Si no entendió cómo funciona este screen, menos eso ¿Qué? ¡No! Nada pero dicen El líder Supuestamente Pero porque no ser líder no significa que haga algo ¿Pero por qué necesitan las escuelas? Eso incluso no lo sé Están detrás de uno a otro ¿Qué? Estas no son solo unas rocas Están escuchando la legendas de Babylon Como... ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Dame la Arca de Cosmos! Arca de Cosmos ¡Cosmo! Ahí te ves Cosmo... Parece que tenemos una solución a los líderes del robot ¡Pfff! 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 Ok, ahí los tenemos ¡Pip! ¡Amy! Y ahí está el líder ¡Justo! Ok ¿Jude compite con Sonic hasta el núcleo de Metal Gear? ¿Compitieron? ¿Podría Sonic destruir la fuente de los robots descontrolados? ¡Descúbrelo! En este mismo momento Let's go Aquatic Capital Creo que también estas me gustan Creo que también estas me gustan Es el nivel de agua que no necesito Hay que ir solo Llegar a tiempo Con Nuestros amigos Colegas Cero Tum 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 Purum La cosa es que cuando hay una acción o esta, recién se activa cuando está, como se dice, cuando está, cuando está fuera de la acción básicamente, y juega a su mamá, que pulso esa cosa ahí, todo me están adelantando luego, pero mira esta agua super limpia, la que no hay en esta ciudad hombre, nunca había sido tan limpia además de un juego, vamos, como puedo empujar a través de agua, no tengo idea, como el extreme gear es a prueba de agua entonces, porque si me mojo aquí, me encanta este efecto, este efecto así, efecto en el zombie, me recibe en miélago, ay no llego, no, tengo que intentarlo más esfuerzo, vamos que el tiempo, volgué a adelantar un poco, ahí tengo más, gracias, hay que apagar toda la historia completa, si puedo hombre, bien, al menos bien, esto sale bien, no vuelvo a tropezar con el mismo, con el mismo palo, vamos a chocar, chocar, bien llegué, llegué de suerte, en serio, aquí no sé cómo se sacan en el rango X, en Raiders 1, sí, podía entenderlo, pero aquí, no hombre, en serio, siento que doy vuelta a la cabeza yo, es un mensaje, es que no sé, me haces hacerlo, a veces no te pasa algún gameplay o algo cuando estás jugando, bueno, a mi me está pasando de esa hora, a ver data, me entré más alto mejor, aquí me acuerdo que Clank se va a hacer un bug, para saltarse todo hombre, pero claro yo no lo voy a hacer hombre, porque una, no lo sé, podría tardar tiempo, y vamos a ver, aquí las misiones del, cuando eran cosas así, eran súper fáciles, estaba haciendo, estaba haciendo las misiones también del Raiders 1, y no hay misiones ya en, en Raiders, porque las misiones ya son, básicamente era, la misma historia, y gozamos, creo que este es mi favorito, uff, casi me choca ese barco, pero yo, yo lo choca a él supuestamente, con el, gravitacional, si hombre, aquí se puede, a veces, la gráfica, no sé por qué, y llegamos con tiempo, llorado hombre, pero bueno chicos, nos vemos aquí, espero que les haya gustado, igual, creo que, está bien, aunque, ahora sí, por ahora, jugar con Nagels y eso, así que bueno, o sea, tornando los papeles, básicamente, así que bueno, como dije, espero que les haya gustado, y bueno, hasta la próxima, chau chau.